Nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. Hoy estamos reactivando nuestra campaña RacisNo. Es una campaña que la Alcaldía de Bogotá ha generado para concientizar a las personas y que todos nos volvamos embajadores en contra del racismo. Como ustedes pueden ver, ya pusimos el sello aquí en este bar y a Sobares y otros gremios también se están uniendo. Desde ya estamos difundiendo a nuestros afiliados el mensaje. Hemos organizado con el secretario hacer un recorrido sobre esos establecimientos y ponerles el mismo sello que tiene ahora Dembou sobre establecimiento libre de racismo. Yo sé que para todo el gremio va a ser muy satisfactorio y muy agradable compartir estos temas en sí con la ciudad y con el gremio también. Ni por razones de cultura, ni por razones de género, ni por razones de raza debemos tener ningún tipo de prejuicio. Entonces es muy importante que se fortalezca este tipo de políticas y de eventos como el que están organizando ustedes hoy.